Vengo como mensajero de mis amigos de Bewin y queremos, me uno a ellos para dar las gracias a todos ustedes para participar con Bewin. Ya ha repartido más de 30.000 euros por majos, por majos, porque no por la apuesta y nada así, sino por participar con nosotros y han dado en bonos a ustedes por su disfrute. Está terminando la temporada, no está terminado de todos modos, pero me gustaría dar las gracias a todos que me siguen en Twitter, en Facebook y a través de las cosas de Bewin. Habrá más regalos por el camino. Participa con nosotros y gana y sobre todo disfruta. Bewin.